Quitar el amparo para contrarrestar una orden de aprehensión que haya sido dictada por un juez, y estructurar la ley para que un acusado sea puesto prácticamente de manera directa e inmediata ante el juez, quien tendrá a su cargo la decisión de acusarlo o no, son algunas de las reformas que pretende hacer el Senado de la República como resultado del trabajo de una red de ciudadanos que nada saben de derecho, y a quienes el presidente Peña Nieto dio facultades para coordinarse con los legisladores e incorporar cambios a la Constitución Mexicana. Oigamos al maestro Fernando Espinosa de los Monteros. El presidente Peña Nieto con un grupo de personas que nada tienen que ver con el derecho, están proponiendo reformas al sistema penal acusatorio, fundamentalmente para limitar la defensa. Curiosamente, el artículo primero constitucional es muy puntual y le da a todos los ciudadanos el derecho a la defensa, porque es un derecho humano. Y ahora, al ver este cúmulo de rezago que tiene el sistema penal mexicano actualmente, tratan de hacer una reforma para llevar a todos ante el juez. Prácticamente se eliminaría la defensa del detenido, que llegaría ante el juez totalmente desprotegido. Vamos de nuevo con Fernando Espinosa de los Monteros. Y que el juez de control decida si la detención es constitucional, si existe probabilidad de haberse cometido un delito, y si lo sujeta o no a proceso, y si esa sujeción a proceso puede ser sujeto a través de una garantía, o a través de quitarle la libertad. Y esto realmente no va a ser eficiente. Pero no solo todo lo anterior, sino que se pretende mutilar una de las figuras jurídicas que vieron nacer el derecho mexicano, el amparo. Así lo dijo Espinosa de los Monteros. Proponen quitar el amparo contra las órdenes de aprehensión, que definitivamente la institución de amparo en México, pues es algo extraordinario. Y quiero decirles que no es una invención de Mariano Otero, de Crescencio Rejón, de Espinosa de los Monteros. No es. Es una institución que viene desde los aztecas. Con imágenes de Víctor Arroyo, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.